Lo que más necesitamos es que haya condiciones para trabajar. Los empresarios no necesitamos dádivas, no necesitamos limosnas. Los empresarios necesitamos condiciones para que podamos trabajar. Oaxaca lo que necesita es justicia. Si hay justicia hay paz y si hay paz va a haber reactivación económica. De otra manera no va a haber.